Como una actividad más dentro del programa que la Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos está desarrollando con motivo de la 33ª Semana Cervantina, la Sierra de los Molinos Criptanense volvía a cobrar relevancia para los vecinos y visitantes. Y es que los miembros de este colectivo se convirtieron en los protagonistas de una nueva jornada molinera en la que el burleta volvió a girar sus aspas movidas por el viento. Quijote y Sancho se dejaron ver entre las decenas de curiosos que grabaron y fotografiaron en el Entremés Cervantino desarrollado por los hidalgos. Algo que llamó la atención de todo el público que estaba muy satisfecho del desarrollo de esta cita cultural en el municipio. Bueno, me parece bien, me parece una cosa interesante, porque para promocionarlo hay que hacer algo más que solo tener los molinos y muchas veces cerrados, hay que abrirlos y hacer alguna cosa más. Me parece algo excepcional porque no todos los pueblos son capaces de organizar una semana como esta donde Lola es la artífice principal y que es una señora que ojalá dure muchos años y sigamos haciendo estas fiestas que son maravillosas. Quienes también participaron de esta jornada dejándose llevar por el arte fueron los participantes del séptimo concurso de pintura al aire libre. Más de una vintera de concursantes participaron en esta nueva edición con la que se buscaba plasmar la belleza de los rincones más típicos de la Sierra Criptanense y del barrio del Albaicid. Durante cinco horas, niños y adultos plasmaron en sus lienzos con todo tipo de técnicas la belleza de este paraje. Porque voy a pintura y me gusta mucho pintar. Pues una afición, que es algo que me gusta hacer mucho y aprovecho. Me gusta la pintura y pues así, si hace buen día, pues se disfruta. Me gusta mucho la pintura al aire libre y es la primera vez y sobre todo los molinos de Aquilo de la Sierra. Precisamente quien también disfrutó de esta jornada fue el alcalde criptanense Santiago Lucas Torres, el cual manifestó sentirse satisfecho del aumento del número de participantes en el concurso de pintura, sobre todo de niños. Algo que según el regidor criptanense decía mucho de los más pequeños, ya que eran capaces de perder el miedo escénico por participar de esta fiesta grande de la cultura. Estaba recorriendo pintor por pintor, niño por niño y algunos mayores y la verdad es que es un lujo pues que los niños pierdan el miedo escénico a salir a la calle a pintar, igual que este viernes tenemos los escenarios musicales y sobre todo pues esto es lo que dice de la idiosincrasia de lo que es Campo de Cristana. Campo de Cristana es arte, es cultura y es pasión por trabajarla, ¿no? Y yo creo que hoy estamos de la fiesta grande de Campo de Cristana, la fiesta de la cultura y hay que celebrarlo. Unas buenas gachas o unas deliciosas migas de pastor hicieron el resto para que la jornada molinera a los pies del burleta finalizara un año más con gran éxito. El que iba a coger...